Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Cuidado con la peste. Gerencia de Salud reveló que en la región existen cuatro casos de peste neumónica y tres sospechosos, en su mayoría en la provincia de Ascope. Especialistas sostienen que Mercado La Hermelinda se encuentra en alerta sanitaria por posible rebrote de dicho mal. Viaje mortal. Un policía muerto dejó un accidente ocurrido esta mañana en la Panamericana Norte a la altura de Virú, entre un vehículo policial y un ómnibus de la empresa Pantoja. Otros tres efectivos resultaron gravemente heridos. Para despejar dudas. Diversos organismos descentralizados de la municipalidad provincial como el SEGAT y el SAT, entre otros, expondrán sus planes y presupuestos ante el Consejo Trujillano. La cita es para el 15 de enero de 2014. Listas para el mercado local. Municipalidad provincial de Trujillo sigue impulsando a las amas de casa. Gerente de Desarrollo Económico Local destacó incremento de 50% en unidades productivas de programa Emprende Trujillo, en el que participan 15 organizaciones sociales de base. No pasan. Mineros artesanales de Patás fueron impedidos de ingresar a una capacitación del sector promovida por la presidencia del Consejo de Ministros. Acusaron directamente a la minera poderosa de no dejarlos pasar e impedir su formalización y pidieron destitución del gerente regional de minas. Rivalidad encarnizada. Presunto integrante de la jauría fue asesinado de cinco disparos en exteriores de un centro educativo en La Esperanza. Según fuentes policiales, alias Macano, fue acribillado por un presunto ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Amigos, esto fue un breve adelanto de lo que verán esta noche en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. ¡Gracias!